Nuestro cine estrena Basada en la novela de Gabriel García Márquez A la niña la mordió un perro La rabia es una de las tantas artimañas del demonio El marqués de Casalduero trajo a su hija Está poseída madre ¿Qué dices? Del amor y otros demonios A veces le atribuimos al demonio cosas que no entendemos Sin pensar que pueden ser de Dios Deus inflama mente nuestra Nuestros grados Te vas a morir Te conozco Entregarás tus hábitos ahora mismo Así me maten, no me voy Sábado 2 de agosto a las 23.30 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!